Bienvenidos otra vez a RetroMagic. Soy Gonzalo. Y yo soy Laura. Y hoy vamos a hablar del mazo de Lance Rath, cuyo comander es Obun, y de cómo lo hemos mejorado. Sí, pero antes de empezar con el podcast, decir muchísimas gracias a todos por el apoyo que habéis mostrado en estas últimas semanas. Hemos llegado a 200 suscriptores en YouTube en nada. Y no sabéis la ilusión que no se hace. Es que es muy bonito, de verdad, verlo crecer poquito a poco. Sí, la verdad es que sí. Así que muchísimas gracias. Seguid mostrando vuestro apoyo y, bueno, pasadle los vídeos a quien creáis que puede estar interesado en Magic o en el formato de Commander. Sí. Y bueno, sin más, vamos a empezar con el podcast de hoy. Sí. Bueno, como hemos dicho, vamos a hablar de Lance Rath. Quiero mencionar que es un mazo que viene muy bien, tal cual, sacado de la caja. Y va a entrar en mi colección privada de mazos que voy a usar muchas veces porque me ha gustado mucho, lo he disfrutado muy mucho, tal cual bien. Es muy dinámico, es muy versátil. Sí. Y eso. Bueno, vamos a hablar de lo que es todo lo que podéis hacer con él. Siempre hay cosas que se pueden mejorar y tal, pero tal cual está genial. Sí. Y la verdad es que está muy bien. Es un comandante que está muy bien y es muy versátil. Puede ser llevado por muchísimos caminos. Y las cartas de las que vamos a hablar no son cartas que tengáis que meter para hacer del mazo un mazo bueno. Son cartas que a nosotros nos han gustado, funcionan bien con el propio mazo y obviamente es una manera de mejorarlos, pero es solo uno de los caminos por los que puede ir el comandante. Así que vamos a leerlo a lo primero y seguimos con ello. Obun, Mood Lion, Sister, por uno genérico, rojo, verde y blanco, es decir, Naya, es una Legendary Creature, Elf Spirit, es un 3-3. Al principio de combate en tu turno, hasta una tierra objetivo se transforma en un elemental XX con prisa y arrollar, donde X es el poder de Obun y sigue siendo una tierra. Además tiene Landfall, que cuando una tierra entra bajo tu control, pones un contador más uno más uno en una criatura objetivo. Sí, como veis, muy versátil. Podéis hacer un mazo de Landfall con él, podéis llevarlo por contadores más uno más uno, podéis centraros en animar tierras, por ejemplo, o centraros en hacer de Obun una criatura muy grande para que la tierra que anime haga mucho daño. Sí. O se me ocurre incluso hacer un mazo que tenga turnos extra de combate, en la cual cada vez que Obun ataca, pues la tierra va. Sí. Y desde luego son, además, está hecho de una manera que podéis combinar estas opciones, y hace, o sea, da para mucho juego en cuanto como lo queráis armar. Sí, y es que además los mazos de Landfall, o los mazos de tierras, son muy, muy... Te premian tal cual, ¿no? Sí, sí, exacto. Gracias. Te premian por jugar el juego, que es que voy a bajar una tierra en cada uno de mis turnos. Y es que puedes meter un montón de mecánicas diferentes, mezclarlas como tú quieras, porque siempre van a funcionar precisamente por eso, porque te están premiando solo por jugar. De hecho, la diferencia con Anowon es que Anowon era un commander que estaba muy enfocado en una cosa. Y como ya os ha dicho Laura, es que todos esos caminos son válidos e incluso mezclarlos unos con otros. Lo que sí que tenemos que decir que hemos cambiado es el número de tierras, y es que vienen 37, y la verdad es que quieres más. Sí, está el máximo partido de tierras, tierras, tierras. Lo hemos subido a 40, y es que quieres estar seguro de que siempre, en cada uno de tus turnos, pones una tierra. Y si tienes varias tierras en la mano, mejor. Sí, desde luego. Vamos a comenzar por donde siempre. Que es el rampeo. Exacto. Que es lo que siempre queremos hacer, normalmente, en cualquier mazo, ¿no? Cuanto más rápido, mejor. Es lo que más nos gusta. Así que, para acelerar, hemos quitado las cartas de coste 3 y 4, con alguna excepción que vamos a mencionar ahora. Básicamente, pues para lo de siempre. Tener a Abun en la mesa cuanto antes, o a cualquier otra carta que te oprime. Sí, correcto. Entonces... Vamos a empezar con el coste 4, las cartas, perdón, que hemos metido de coste 4, que serían Explosive Vegetation y Migration Path. Ambas cartas son un conjuro por tres genéricas y una verde, y ambas te buscan dos tierras básicas y las ponen en juego giradas. Además, Migration Path tiene un ciclo de dos, así que puedes descartarla para robar una carta si quisieras. Bueno, esto son dos triggers de landfall en un solo turno, contando con tu tierra de turno, son tres, así que está genial. Pero no quería meter muchas cartas de coste 4 en cuanto a rampeo, así que estas dos que son, digamos, las mejores en este slot de coste 4, van dentro. Sí. Y de coste 3 hemos conservado Cultivate y Kodamas Rich. Básicamente hacen lo mismo y las dos son conjuro. Bueno, Cultivate la hemos metido, la que estaba dentro de la Kodamas Rich, es la que viene con el... Ah, Cultivate la hemos metido nosotros. Con el Precon y Cultivate la hemos añadido. Básicamente hacen lo mismo. Cultivate es por dos genéricas y una verde, es un conjuro y dice, busca en tu biblioteca hasta dos cartas de tierras básicas, las muestras, pones una de ellas en el campo, girada, y la otra en tu mano. Y luego barajas. O sea, son cartas para, pues, como... Me refiero. Lo bueno que tiene el mazo verde es que hay mucha variedad para buscar tierras, buscar tierras, buscar tierras, que es lo que queremos hacer. Y lo demás ya sería coste 1 y 2. Sí, exacto. En coste 1 tenemos dos cartas, que, bueno, son cartas, la verdad, caras de precio. Pero bueno, si tenéis las suertes de tenerlas, pues... No sé si Burgeoning es un cara o no, no me acuerdo, pero Exploration... Probablemente. Sí, es un poquito cara. Es decir, depende de cuánto sea tu vayas, por supuesto, pero bueno. Vamos a empezar por Exploration, que es un encantamiento por una verde y... Tan sencillo como que te deja jugar una carta de tierra extra por turno. Es decir, turno 1 Exploration, una tierra más, turno 2, dos tierras, o boom en juego en turno 2. Y eso termina partida, seguro. Eso es rápido. Devastador. La siguiente carta de coste 1 sería Burgeoning. Otro encantamiento por 1 verde y te permite jugar una tierra cuando el oponente juegue una tierra. Genial. Sí. Bueno, mencionar que no vale que el oponente se haya buscado una tierra. Tiene que ser que el oponente juegue su tierra de turno. Ah, la que es 5 horas. Pero si tiene también el oponente algo para jugar una tierra extra, ¿sí cuenta? Sí, porque es jugar una tierra. Entonces, eso sería, pues, tierra extra para ti. Correcto. Luego tenemos de coste 2. Tenemos, por ejemplo, Anciano de la tribu Sakura. En inglés es Sakura tribe elder. Es una genérica, una verde y es una criatura 1-1. Dice, lo sacrificas y buscas en tu biblioteca una carta de tierra básica, la pones en el campo de batalla girada y luego barajas tu biblioteca. Sí. Muy bueno, porque si necesitas una tierra en este mismo turno, lo sacrificas nada más salir y te buscas una tierra. Es la idea, es lo que normalmente se hace con el pobre sin turno. Bueno, normalmente lo usas para bloquear si puedes. Así evitas unos puntos de daño. Incluso si tienes un bicho grande enfrente, lo puedes poner ahí. Lo queas, sacrificas. Y listo. Mientras no tengas rollar. No pongáis a este pobre bicho delante de alguien que tengas rollar porque os vais a comer todo el daño. Correcto. También tenemos Lotus Cobra. Otra criatura 2-1 es por un genérico 1-1 verde y tiene Landfall. Siempre que entra una tierra al campo de batalla, bajo tu control, agregas un maná de cualquier color. Sí. Eso está genial. Guau. En especial si tienes fetchlands. Desde luego. Es decir, ¿qué es la idea? En plan, primero fetchlands, maná. Busca tierra. Maná extra. Y ahí tienes, pum, el doble. Más la tierra que te has jugado. Bueno, si es una fetchlands, exactamente. Tierras. Bueno, si tienes tierra para bajar, si tienes exploration, puedes bajar dos tierras, una en una fetchlands, ya tienes dos manás, buscas por la fetchlands. Crazy. Manás. Manás. También tenemos Farzik. Es un conjuro, una genérica 1-1 verde y dice, busquen tu biblioteca una carta de llanura, isla, pantano o montaña, la pones en campo girada y barraja. Correcto. Muy bien. Son todas muy similares, la verdad, ¿no? Sí. Lo bueno de Farzik es que te deja buscar una carta de bosque, es decir, no tiene que ser una tierra básica. Si tuvieras cartas dobles, como por ejemplo las shocklands, que tienen ambos tipos de tierra, puedes buscarte una tierra doble. Claro. Así que, eso que te llevas con Farzik. Eso que te llevas. Bueno, son todas... Sí, como veis, todas hacen bastante lo mismo. La siguiente que tenemos es crecimiento exuberante, uno genérico, uno verde. Buscas una tierra básica, la pones en juego. It is what it is. It is what it is. Siguiente, tenemos una que acaba de recibir un reprint muy importante porque estaba alta de precio y es Three Visits. Es un conjuro por una incolora y una verde. Buscas una carta de bosque y la pones en juego. Punto. Es decir, no la pones en juego girada, la pones en juego enderezada. Sí, eso siempre es un plus. Mucho plus porque además, como Farzik, es una carta de bosque, es decir, puede ser de doble tipo, ya sea bosque-montaña o bosque-llanula. Y la puedes usar en el turno en el que juegas. Pasamos a Triada Dryad of the Elysian Grove. Es una criatura encantamiento, ninfa, dos incoloras y una verde por un 2-4. Dice, puedes jugar una tierra adicional en cada uno de tus turnos y las tierras que tú controlas son de todos los tipos de tierra básica. Es decir, que te dan maná de cualquier color. Sí, es que no es que tus tierras te den maná de cualquier color, solo. Es que todas tus tierras son de todos los tipos de tierra. Y eso me recuerda que puedes crear un combo very nice con esto, que vamos a mencionar más tarde. Sí. Pero da para mucho juego también. Da para mucho juego, sí. Bueno, ¿qué tenemos también? Sí, podemos pasar a... Escape to the Wilds. Escape to the Wilds es un conjuro por tres genéricos, uno rojo y uno verde. Exilias las cinco primeras cartas de tu biblioteca. Puedes jugarlas, las cartas exiliadas de esta manera, hasta el final de tu próximo turno. Y puedes jugar una tierra adicional a este turno. Guay. Y Oracle of Muldaya, que es por tres genéricos y uno verde. Es una criatura 2-2. Y dice, puedes jugar una tierra adicional en cada de tus turnos. También juegas con la primera carta de tu library revelada. Y puedes jugar tierras del top de tu library. Está genial eso, porque realmente es una forma de filtrar... El top, ¿no? Es una forma de filtrar tus robos. De tus robos. Es decir, usas las tierras y luego robas cartas que van a ser útiles para hacer cosas. Sí. Está muy bien. Bueno, ahora vamos a irnos al robo. Robo. Sí. Mencionar que Escape to the Wilds cuenta como carta de robo también, ¿vale? Porque esas cinco cartas que te exilia las puedes jugar durante dos turnos. El turno en que las juegas y el turno siguiente. Así que están ahí disponibles para ti. Es lo que se está llevando ahora mismo en el color rojo, que es lo que se llama como robo impulsivo, ¿no? Exilias cartas que puedes jugar y si no las juegas, pues las pierdes. Gracias. Adiós. Sí. Y decir que en cuanto a la sección de robo, vamos a estar usando un robo un poco no convencional. Además, hemos aumentado dos cartas de robo. Venía el mazo con ocho y la hemos aumentado a diez. Porque en estos mazos que vas a vaciarte la mano jugando muchas tierras, no quieres quedarte nunca sin gas. Como, por ejemplo, tenemos Magus of the Wild. Dice... Bueno, es una criatura 3-3. Se saca por dos genéricas y una roja. Y dice... Por una genérica y una roja, lo giras, lo sacrificas. Y cada jugador descarta su mano y luego roba siete cartas. Esta es como Windfall, básicamente. Pero mejor porque siempre vas a robar siete. Claro. Y está genial en un mazo como este porque, claro, esperas vaciar tu mano bastante rápido. O, si imaginas que tienes solo tierras de pronto en la mano, está bien. Sí, sí, sí. Desde luego, es una mano entera nueva para jugar. Y además, no te molesta mandar tierras a tu cementerio porque vamos a hablar de cartas que también están en el mazo que te van a ayudar a cogerlas de vuelta. Así que no nos preocupa eso. Desde luego. Desde luego, es una disrupción para el oponente también. O sí, sí lo es. Lo ha sido para mí cuando tú usaste Windfall. No es la misma, pero... Joder. Que te quiten la mano que tienes. Sí. Otra carta con este mismo efecto, más directo, de hecho, sería Wheel of Fortune, que pues está bastante cara. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Ya que está en la reserve list y no la van a reimprimir, en principio. O sea que... Sí. Bueno, Wheel of Fortune, para el que la tenga... Bien. Bien, porque para este mazo es muy bueno, son al igual que Magos of the Will, tiene el mismo efecto. Son dos incoloras, una roja, cada jugador descarta su mano y roba siete cartas. ¿Verdad? También tenemos Wheel of Fate y Wheel of Misfortune. Bueno, Wheel of Fate es igual que Wheel of Fortune. Muchas Wills. Pero tiene la diferencia que tiene Suspender. Correcto. ¿Me quieres explicar qué es Suspender? Sí, claro. Suspender es una habilidad que en vez de castear directamente la carta, pagas el efecto de Suspender. La carta se exilia con X contadores. En este caso serían cuatro por una incolora y una roja. Estos son cuatro contadores de tiempo que se van a ir quitando en cada mantenimiento tuyo. Una vez que la carta no tiene contadores de tiempo en ella, se castea sin pagar su coste. Entonces, pues es el mismo efecto, pero tarda un poquito en llegar. El punto flojo de este efecto es que cuanto más avanzado esté la partida, menos impactoso, yo iba a decir. Menos impacto tiene. Ya, claro. Voy a quitar un rato ahí esperando a ver si va a salir. Claro, y además ya cada uno se ha hecho... Sí, claro. En un estado avanzado, pues ya cada uno tiene su setup en juego. No duele tanto. No duele tanto en cuanto a que el otro probablemente, bueno, o quizá tenga pocas cartas en la mano y le viera muy bien que tenga siete. En ese caso, pues bueno, no lo uséis. La siguiente carta es Wheel of Misfortune. Es de Commander Legend y es una carta un poco ligosa. Así que vamos a intentar explicarla bien, ¿vale? Vamos a leer el texto. Así, de largo. Dice, cada jugador elige en secreto un número de cero o más. Luego, todos los jugadores muestran esos números simultáneamente y determinan cuáles son el número más alto y el número más bajo. La rueda de la desgracia, Wheel of Misfortune, hace una cantidad de daño. Igual al número más alto a cada jugador que eligió ese número. Cada jugador que no eligió el número más bajo, descarta su mano y roba siete cartas. Para explicar eso, pongamos que, pues somos cuatro jugadores, Laura elige el cinco. El siguiente jugador elige el seis, el siguiente el siete y yo elijo el diez. Lo que pasaría es que yo que he elegido el diez y cualquier otra persona que hubiera elegido el diez, se haría diez daños, pero se llevaría el efecto de Wheel of Misfortune. Descartar la mano y roba siete cartas. Laura, que ha elegido el más bajo, no se llevaría nada. Pero es que además, cada jugador que no eligió el número más bajo, también se lleva el efecto de Wheel of Misfortune. Es un poco como el póker. Claro, es un poco póker, es una carta un poco póker, pero es que también hay que jugar con tus puntos de vida, ¿no? Claro, claro, que es que pensar... Y los puntos de vida de los demás, ¿no? ¿Cuánta vida estaría dispuesto el otro a dar? ¿Cuánta vida me puedo permitir dar? Solo que bueno, mira, ¿qué va a decir? Así que bueno, es un poco liosa, pero puede ser entretenida de jugar. Sí. Vamos a pasar a la siguiente que es Tectonic Reformation. Dice, es un encantamiento por un genérico y un rojo, y dice, cada carta de tierra en tu mano tiene la habilidad de ciclo uno rojo. Ciclo dos. Si pagas dos, descartas esta carta y robas una carta. ¿Quieres explicar por qué es tan buena? Pues sí. Esta carta es tan buena porque convierte a todas tus tierras en robo de cartas. Y es que teniendo 40 tierras en el mazo probablemente tengas bastantes tierras en la mano. Bueno, con esta carta haces que tus tierras ya no sean cartas muertas. Una vez que has gastado tu tierra de turno, pues puedes empezar a robar con estas. Además, como ha dicho Laura antes, no nos importa tirar las tierras al cementerio porque es que vamos a ser capaces de reusarlas una y otra vez. Vamos a recurrir a la recursión, porque como vamos a usar efectos como Wheel of Fortune, Tectonic Reformation y Escape Shift, que también hay que mencionarla. Escape Shift es un conjuro que dice, por dos genéricos y dos verdes, sacrificas cualquier cantidad de tierras, buscas en tu biblioteca hasta esa cantidad de cartas de tierra y las pones en el campo de batalla, giradas, barajas tu biblioteca. Ha parecido una palabra nueva en la carta. Una palabra que yo no he leído una vez que lo he jugado. De hecho, en la partida de estos mazos me equivoqué. No afectó a la partida, todo se ha dicho. No afectó a la partida, pero podéis ver el efecto devastador que podría haber tenido porque crea en un solo turno 14 toques, que no sirvieron para nada. Pero podría, podría haber servido. Podría, podría. Bueno, entonces queremos recuperar esas tierras, no nos importa que se hayan ido y tenemos unas cartas chachis. Por ejemplo, tenemos Ramunap Excavator. Es sencillo, es una criatura por dos genéricos, uno verde. Puedes jugar tierras desde tu cementerio. Esos son... Bueno, la siguiente es que es la misma carta. La siguiente es básicamente la misma carta, la diferencia es que es un artefacto, es Crucible of Worlds, vale tres genéricos, hace lo mismo. Puedes jugar tierras desde tu cementerio. Vale, es que estas cartas se convierten en casi un... Puedes jugar una tierra extra por turno, porque si tienes una fetch land, la sacrificas, la vuelves a jugar, poniendo por supuesto que no hayas jugado tu tierra de turno, pero son pues dos land drops. Y si tienes una tierra extra, pues... Claro, de hecho, la idea de coger tierras desde tu cementerio es coger fetch lands para que cada vez que entra, se supone que te hayas un montón de landfall y estás haciendo cosas y pues eso, hacerlo al menos dos veces, ¿no? Correcto. Al menos. Tenemos una más que además tiene efectos muy importantes para este mazo. Tenemos Ancient Greenwarden y dice, es una criatura elemental. Vale cuatro genéricos y dos verdes y es un 5-7. Tiene alcance. Puedes jugar tierras desde tu cementerio. Pero también dice, si una tierra que entra al campo de batalla hace que se dispare una habilidad disparada de un permanente que controlas, esa habilidad se dispara una vez más. O sea que imaginaos este grupito juntos haciendo cosillas. Tenéis esto en plan, sacáis, fetch land, se dispara, se dispara. Las higas sacrificas, uno es la otra, se dispara, se dispara. Y todo, si os parecía poco, el doble. O sea, está genial. Está genial. Sí. Me encanta. Además me acabo de dar cuenta que es, si una tierra que entra al campo de batalla hace que se dispare una habilidad tuya. Es decir, no hace falta que sea una tierra tuya. Si una tierra que pone el otro dispara algo tuyo, se dispararía dos veces. O sea... Ahora puede ser algo bueno o algo malo. ¿Malo con qué? Pues no lo sé. Ahora mismo no tengo ninguna carta en mente, pero si una tierra que entra al campo de batalla del otro hace que un permanente tuyo... Oh, bueno. Se me acaba de ocurrir una carta. Zazu the Punisher. Es por uno en coloro... Perdón. Uno genérico. Dos rojos por un dos dos. Legendary creature. Goblin Warrior. Dice... Cuando una tierra entre al campo... Una tierra. Cualquiera. Zazu hace dos daños al controlador de esa tierra. Es decir... Uy... Esto sería como... También te afecta a ti. Pero es que esto significa que una tierra entrando en el oponente dispararía a Zazu dos veces y cada jugador cogería cuatro daños. Sí. No está mal. Bueno, este es un caso específico. Es un caso específico. Además se me ocurre... Si estáis contra esto, no... No uséis a... A Asian Willing Warden. Sí. Por lo demás... Bien. Bien. Perfecto. Pasamos a hablar de... A los payoffs... Bueno, antes de hablar de los payoffs hay que hacer una mención especial a una carta. Y es que ya que vamos a usar... Ya que vamos a tener tantísimas cartas en juego hay que hablar de Black Blade Reforged. Es un artefacto, encantamiento, legendario. Por dos genéricos. La criatura equipada tiene más uno o más uno por cada tierra que controlas. Se equipa por tres a una criatura legendaria y se equipa por siete a una criatura normal. Ah, pero la idea es equiparlo a un... Desde luego, desde luego, que esa es la idea. Y así la tierra que ataca... Tazca. Tazca. Súper grande. Exacto. Es que meterle... Tener seis tierras, que es fácil tener al turno tres, tener seis tierras, o cuatro, tener seis tierras. Y si esperas un poquito... Y si esperas un poquito... Es que... Es que Wond tiene tantas tierras. De hecho, cuando lo editabas, tenías que esperar a que gire todo lo que tenía en un cierto punto. Es que es muy bueno. Se va de las manos. Se va de las manos. Está muy bien. Un poquito de apoyo para Wond. Un poquito de apoyo. Es una buena... Sí. Cosa de tener. Bueno. Payoffs. Payoffs. Las cartitas que nos premian. Sí. El mazo está muy bien. Todo lo que hemos hablado hasta ahora son más bien sugerencias, ¿vale? Pero si en algo está un poquito débil, quizás, y podría hacerlo mejor, es en payoffs. ¿Vale? Aquí vamos a mencionar cartas que hemos quitado. Sí, vamos a mencionar algunas. Bueno, básicamente vamos a empezar... Sí, vamos a mencionar una y que va a ser el ejemplo de lo que tenéis que buscar para ver cuáles son los payoffs más débiles del mazo. Correcto. En este caso, bueno, además de la que vamos a nombrar, hemos quitado todas las que apoyan los contadores más uno más uno porque no queríamos ir por ese camino. Si quisierais hacerlo totalmente viable, dejadlas y cambiad otras. Pero para nosotros meter todo lo que queríamos meter, esas las hemos quitado. Correcto. Vamos a hablar de Admonition Angel. Admonition Angel es un ángel por 3 incoloras, un blanco, un blanco, un blanco, para un 6-6 que vuela y tiene lanfo. Siempre que una tierra entre al campo bajo tu control, puedes exiliar el permanente objetivo que no sea Admonition Angel. Y cuando Admonition Angel deja el juego, regresas todos los permanentes al campo bajo el control de su propietario. Esta carta es una carta buena, pero tiene un punto fuerte y un punto débil. Y el punto fuerte es como muy específico. Es más como si te hacen un damnation o algo, ¿no? Sí. Exacto. A eso iba a ir. Es que el punto fuerte de la carta es que puedes usar su habilidad de landfall como una habilidad de protección. Estás en el turno del oponente y, por ejemplo, digamos... Bueno, no tenemos maneras de jugar tierras a velocidad de instantáneo, pero, por ejemplo, si tuviéramos Fetchlands que todavía no hemos sacrificado y el oponente quisiera hacer un destruye todo, pongamos, por ejemplo, un Wrath of God, puedes sacrificar esas Fetchlands, poner tierras en juego y disparar a Admonition Angel. Exiliando tus permanentes, después se resolvería Wrath of God, Angel of Admonition se destruiría y traería todos tus permanentes de nuevo en juego, haciéndote quedarte en positivo respecto al otro jugador. O sea, suena muy bien y es muy útil si esa situación específica se viene el caso. Si no se da ese caso, además de que lo hayas podido hacer y además de que cuando lo has usado no te lo vayan contra el estado, yo qué sé. Si todo eso se... si el universo... Se alinea, entonces vale. Entonces está genial, pero por lo demás hay cosas más útiles que podemos usar. Su punto débil viene también de su punto fuerte, entre comillas, porque el punto fuerte de esta carta es que debería ser un Finisher. Y lo parece. Juegas un montón de tierras, exilias las permanentes del oponente y dices, vale, tengo campo abierto para entrar con todo y acabarte. Pero el problema es que si eso pasa, te hacen, por ejemplo, un Path to Exile o cualquier cosa que te destruya a Admonition Angel y sus permanentes vuelven en juego. Y si tú ya has atacado con todo, ya no hay vuelta atrás. Es decir, sus permanentes vuelven y son capaces de bloquear a tus criaturas. Entonces, parece muy buen Finisher, pero en realidad cogea bastante ahí porque no es muy fiable, digamos. No es seguro, te voy a acabar el juego. Y eso es lo que tenéis que buscar a la hora de mejorar los payoffs de este mazo. Por ejemplo, las cartas que vamos a meter, que vamos a mencionar, son Finisher seguros. Es decir, su habilidad va a la pila y ya no hay quien lo pare. Correcto. Pase lo que pase, está hecho. Un buen Finisher. Tenemos a Morrogh Fury of Akum. Y dice, es una criatura legendaria. 6-6, por 4 y 2 rojas. Cada criatura que controlas obtiene más 1 o más 0 por cada vez que haya atacado este turno. Y su landfall es que siempre que entra en una tierra al campo de batalla bajo tu control, si es tu fase principal, hay una fase de combate adicional después de esta fase. Y al comienzo de ese combate enderezas todas las criaturas que controlas. Correcto. Una carta muy abusiva. Muy abusiva. Que es lo que queremos cuando hablamos de un Finisher. No, que viene a hacer lo que hace. Y es excelente. Pero puede ser un poco confusa y es importante saber cómo usarla bien. Porque la fase de combate que te da, se sitúa antes de tu fase de combate normal. Eso quiere decir que la forma de hacerlo sería hacer tu combate normal, atacar la primera vez, y luego usar el combate extra. Ah, claro. Así puedes enderezar todo lo que has hecho y de la otra manera no tendría sentido así. Claro, correcto. Porque se endereza por esta habilidad. Ajá, entiendo. Además la primera habilidad combina muy bien con Obun. Porque como obtienen más 1 o más 0 cada vez que han atacado, Obun en cada combate extra se va a ir haciendo más fuerte. Entonces la tierra que va a animar en cada combate se va a ir haciendo más fuerte también. Va a dañar bien. Así que está muy bien. Mejor que Ammunition Angel, desde luego. Sí. Otros payoffs. Vamos a hablar de... ¿Fila? 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 ¿Fila World Sculptor? Es un 5-5 Legendary Creature Elemental por 4 genéricas, una roja y una verde. Dice, cuando entras en juego, creas un token de planta 0-1 por cada tierra básica que controles. Y tiene Landfall cuando una tierra entra bajo tu control, pones 4 contadores más 1 o más 1 en una planta que tú controles. O sea, en el token que ha sacado. U otra planta. U otra planta. Sí. Y esta combina muy bien con la siguiente carta. Avenger of Syndicar. Dice, bueno, es una criatura elemental, 5-5, se saca por 5 genéricos y 2 arbolitos. Cuando entras al campo de batalla, creas una ficha de criatura planta verde 0-1, también, por cada tierra que controlas. Y su Landfall dice que siempre que una tierra entra al campo de batalla bajo tu control, puedes poner un contador más 1 o más 1 sobre cada criatura planta que controles. O sea, son best friends. Sí. ¿No? Sí. Uno las fortalece en general y otro las fortalece de una en una. Pero vamos, si tuvieras a Philath, Philath en juego con dos triggers de Landfall, tienes un 8 o 9 así de la nada. En un momento. En un momento. Está genial. Sí. Tened en cuenta que Philath crea tokens por cada tierra básica que controlas. Entonces, pones una buena cantidad de tierras básicas. Porque no... Además, este mazo va muy bien con tierras básicas. No necesitas mucho... No, no necesitas mucho doble maná. Porque tienes tantas maneras de buscarte tierras que siempre vas a tener maná que necesitas. Sí. Seguro. Seguro. La siguiente es... Tarell Strucker. Te voy a dejar leerla porque... Oh, sí. Te encanta. Esta carta es de mis favoritas. Es la que siempre este señor cogía cuando hacíamos cubo. Y de hecho yo la subestimaba siempre al principio y decía... Bueno, está bien. No está bien. Pero sí que está bien. Está muy bien, sí. Es Tyler Strucker. Es un 3-2 Human Scout por dos incolores y una verde. Cuando una tierra entra bajo tu control, investigas. Investigar es crear un token de artefacto de clue, de pista, que puedes sacrificarlo por dos para robar una carta. Además, Tyler Strucker dice que cuando sacrificas una clue, le pones un contador más uno, más uno. Con la cantidad de triggers que vamos a tener aquí... Es que cada tierra que entra se convierte en robo de carta también. Pero es que a la vez haces que este bicho se vuelva enorme. Y puede ser una situación descontrolada. Descontrolada, pero más descontrolada es lo que puede hacer el siguiente bicho que tenemos. Sí, sí, sí. El siguiente es Scootsworm. Es una criatura de insecto uno a uno. Dices, ¿qué puede hacer esto? Se saca por dos genéricos y un brócoli. Y dice, su landfall dice que siempre que una tierra entra en el campo de batalla bajo tu control, creas una ficha de criatura de insecto verde uno a uno. Bueno. Si controlas, que no es terminado, si controlas seis o más tierras, en vez de eso crea una ficha que es una copia de esta misma carta. Entonces, uff. O sea que esto en un momento se convierte en algo exponencial. Y ya está. En un momento tienes, pues, un millón. Un millón. Pero literal. De hecho, esta carta no la juguéis en arena. No. No. Porque te crashea. Crashea el juego. Porque los crea de verdad. Porque intenta crearlos de verdad y el juego dices, cuidado. Esto no, no puedo con mi vida. En paz, yo no sé qué ha pasado. Claro, si esto te pasa, pues ya asumes que no. Asumes que no. No lo tienes que hacer de verdad. Sí. También tenemos Nestin Dragon. Nestin Dragon. Es una criatura dragón, por supuesto. Tres incoloras y dos rojos por un 5-4 que vuela. Tiene landfall. Cada vez que una tierra entra bajo tu control, creas un token de huevo de dragón 0-2 con defender. Es decir, no puede ser, perdón, no puede atacar. Y que tiene que cuando esta criatura se muere, creas un token de dragón 2-2 con volar y que por un rojo puede ganar, gana más uno más cero hasta final de turno. Bueno, no mucho más que decir. Vas a crear un ejército de huevos que si el oponente te los destruye, se crean un ejército de dragones. Exacto. Es decir, te cuesta... Hachear. Hachear. ¿Cuál es la palabra en español? Yo no recuerdo. El caso es que te cuesta el doble acabar con estos bloqueadores, porque tienes 5... Bueno, en este caso ella con Escape Shift y con Nesting Dragon puso como 7 huevos de dragón. Si atacas sin... Bueno, en mi caso es porque tenía un imbloqueable. Pero si no, es una barrera de 7 criaturas que se van a morir, pero te van a crear otras 7. Entonces, te cuesta el doble acabar con ellas. Otras 7 que vuelan, ¿no? Claro, bueno, y además vuela. Además vuela. Además es que, claro, esto te pone a salvo de una ira de Dios o cualquier efecto que destruya las cosas. Porque destruye los huevos y tú te quedas en positivo. Te viene bien que te lo destruyan. Te viene bien, te viene bien, de hecho. Claro. También tenemos en Felidar Retreat. Esta carta la hemos usado para reemplazar Retreat Tu Emeria, porque básicamente es una versión mejor. Totalmente. Bueno, Retreat Tu Emeria, os voy a mencionar cuál es, ¿vale? Para que sepáis. Entonces, es un encantamiento que se juega por tres genéricos y uno blanco, y su landfall es que siempre que entran a tierra al campo de batalla, bajo tu control, eliges uno. Creas una ficha de criatura blanca 1-1, o las criaturas que controlas obtienen más 1-1 hasta el final del turno. Bueno, suena bien. Pero es que este es mejor, porque Felidar Retreat dice, como lo mismo pero mejor, dice, el landfall es también que cuando entra a una tierra, bajo tu control, eliges. Creas una ficha de criatura bestia, felino, blanca 2-2. Vale. Y pones un contador más 1-1 sobre cada criatura que controlas. Vale. O sea, no se va, ese es el contador. No come la otra que solamente está al final del turno, el más 1-1. Y las criaturas ganan habilidad de vigilancia hasta el final del turno. Vale, sí, es que no tiene comparación. Eso es mucho mejor. Claro. Bueno, ¿podríais llevar las dos en el mazo? Sí. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Pero, es decir, claro, si fueras a cambiar cartas, esta es un cambio directo de esa. Y también tenemos... Este es el último set, bueno, el penúltimo set de finishers. Y esto es una manera totalmente distinta de acabar la partida. Porque, pues, si no hay manera de entrarle al oponente, pues, tírale las tierras a la cara. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues, qué manera más sorprendente e inesperada de acabar una partida que con Sylvan Awakening, por ejemplo. Es un conjuro por dos genéricos y uno verde que dice... Hasta tu próximo turno, todas las tierras que controlas se convierten en elementales 2-2 con alcance, indestructible y prisa. Y sí, entiendo, tierras. ¿De dónde han venido? Tiene de todo. Claro, es que... Vas a tener mil tierras. Y encima no es que no tengas tierras para sacarlas, pero que solo valen dos genéricos y uno verde. Entonces, encima es como... Toma. Sí. Por supuesto, no llevéis solo un efecto como este en el mazo. Llevad varios para tener un poco de consistencia con esto. No muchos, ¿vale? Vamos a poner tres. No recuerdo si hay más o no, ¿vale? Pero tres es una buena cantidad para que no salga muy a menudo. Y no salga cuando no lo necesitéis. ¿Vale? Al principio del juego esto es una carta muerta, obviamente. No, claro. Es de la guarda hasta cuando lo has construido ahí. Otra sería Natural Affinity. También, bueno, dos genéricos, uno verde. La diferencia es que es un instantáneo. Hasta el final del turno todas las tierras son criaturas 2-2 que siguen siendo tierras. Ese tiene el factor sorpresa. Sí, claro. Ah, sí, pues toma. Y de pronto tienes una criatura 2-2, ¿no? Sí. Lo puedes sacar cuando mejor te venga. Sí, claro. Y nadie se lo espera. Esto vale como truco de combate. Te atacan, parece que estás acabado. Y te revientan los árboles. Sí. Y también tenemos Root Awakening. Esta es por cuatro genéricas y un árbol. Escoges uno. Enderezas todas las tierras que controlas. Y la otra es, hasta el final del turno, las tierras que controlas se vuelven criaturas 2-2 que también son tierras. Pero tiene en twin por dos y un árbol. Y un árbol. Y un árbol. Que dice que puedes coger las dos si pagas este coste adicional. Dices, oh, qué caro, pero en realidad no, porque vas a enderezar las tierras que has usado para sacar esta carta. Claro, se convierte en un hechizo gratis. Es como vago, pero... ¿no? Sí. Además, bueno, antes de usar esto, subíos todo el mana, ¿vale? Porque tendréis un montón de tierras. Subíoslo todo, luego vais a jugar esto, las tierras se van a enderezar. Si tuvierais, por ejemplo... Si tuvierais Felida Retreat aquí, significa que vuestras tierras ganan vigilancia. Además de ponerles contadores más uno, más uno a todas sus tierras. Y además siguen siendo tierras. Sí, sí, sí. Muy buenas. Abusivo, como nos gusta. Abusivísimo. Vale, llegamos al final de las mejoras. Pero hay que hablar de una cosa. De ese combo que hemos mencionado antes. Sí, ese es el final de las mejoras. Sí, el final de las mejoras. De nuestro querido Balakut, que es una tierra... Y dice lo siguiente. Balakut de Molten Pinacle. Es una tierra que entra girada. Y dice, cuando una tierra entra al campo bajo tu control, si controlas al menos cinco otras montañas, puedes hacer que Balakut haga tres daños a cualquier objetivo. Además, te agrega mana rojo. ¿Y cuál es el combo aquí? Pues el combo... Bueno, es que si tienes Dryad, que ya hemos mencionado antes, es que todas tus tierras son todos los tipos. Exacto. Ahí entra el combo. Todos son montañas. Para darle un poco de consistencia, también vamos a añadir Prismatic Omen. Es un encantamiento por uno en coloro y uno verde, que hace lo mismo que la de Líada. Todas tus tierras tienen todos los tipos de tierras básicas. ¿Y dónde está el combo? Pues hay que añadir al combo Escape Shift. Sacrificas todas tus tierras... Bueno, todas tus tierras no, perdón. Sacrificas el número de tierras y te buscas tierras y las pones en juego. Entonces, el punto aquí es, si no tienes Balakut en juego, te la buscas con Escape Shift. Como tus tierras son de todos los tipos, todas las tierras que van a entrar en juego son montañas, incluida Balakut. Lo que hace que cada una de esas tierras haga tres daños a cualquier objetivo. O sea, las dos se ponen a la vez y se activan a la vez. Exacto. Otra manera también de potenciar esto sería tener dos Balakuts. O tres. O tres. Balakut. No, pero en realidad podrías, por ejemplo, poner tierras que la copian. Correcto. Extrañamente, Balakut no es legendaria. O sea, que no hay ningún problema. La verdad es que no veo una explicación muy clara de por qué no es legendaria. No sé, pero... Es decir, es una montaña que tiene nombre propio, pero bueno. Sí. Sí, efectivamente. Una manera de hacer más consistente este combo es tener más copias de Balakut. Puede ser Vesuga. Exacto. Que es una tierra que... Nada, cuando entra hace una copia de otra tierra. Entra como una copia de otra tierra. Entra como una copia de otra tierra. Correcto. ¿Y cuál otra más hay también? Cespian Stage. Ajá. Es una tierra que te da incoloro. Así que... No como Vesuga que entra como una copia sí o sí. Esta puede dar mana incoloro. Por dos lo giras y se convierte en una copia de otra tierra. Te da igual que se gire porque lo importante es la habilidad de que cuando una montaña entra va a hacer tres daños. Además, bueno, en Commanders jugamos con más vidas que en otros formatos. O sea, que jugamos con 30 o 40 vidas. Entonces, quizás se puede hacer un poco complicado llegar a esos 30 o 40 daños. Pero obviamente, pues este combo... Bueno, en principio ya vas a haber hecho algún puntito de daño, ¿no? O a lo mejor el otro... O unos cuantos. O unos cuantos. Si no, una manera de que esto sea mataseguro es con el Green Warden, que doblas todos los triggers. Es decir, cada tierra con un solo balacul te va a hacer seis daños a lo que tú quieras. Algo que no hemos dicho con Escape Shift es cuidado al hacerlo. Ah, ya, ya. En plan, tenéis que estar... Cuando vayáis a sacrificar vuestras tierras para coger otras, tenéis que tener en mente cuántas os quedan en el mazo. Porque igual te quedas con menos de lo que tenías antes. Claro. Aunque, bueno, no sería un drama si sucediese porque en teoría tienes el recurso de poder coger las del... Sí, exacto. ...del cementerio si tienes las cartas. Pero igualmente, bueno, pensad si tenéis ese mismo número de tierras que vais a sacrificar, ¿no? Para que las que entren hagan lo que tengas. Exacto. Que no te quedes en negativo cuando busques las tierras. Efectivamente. Si no recuerdo mal, en el mazo viene esta saga verde, Mending of Dominaria, que te permite meter todas las tierras del cementerio en juego. Así que, bueno, si os pasa algo así, tenéis maneras de recuperarlas todas. Ya sea poco a poco o de golpe. Y con esto acabamos la mejora de Obun. Mi nuevo mazo preferido. Tu nuevo mazo preferido. La verdad es que estos mazos de Tendical Rising me han gustado bastante más que los de Commander Legend. Y, bueno, yo estoy bastante contento con mi mazo de Obun, de Anogun y las mejoras que hicimos, que si no habéis visto el vídeo de las mejoras de Anogun, saldrá por allí arriba, creo. Muy, muy contento. Y, de hecho, como ha dicho Laura, este que va a entrar en su colección privada, Anogun también entra en la mía. Y recordad que, bueno, podéis poner en comentarios si queréis que hablemos de algún mazo en específico, cómo mejorar y tal. Nos encantaría, no sé, analizar cualquier mazo, la verdad. De hecho, me parece haber leído por ahí que alguien mencionaba que si íbamos a hablar de Joira. Y se me saltaban las lágrimas porque en Joira es, si no, la más, la que más me gusta o la que más uso porque, no sé, me encantan los artefactos, me encanta todo lo que hace. Así que hablaremos de ella y... Sí, de hecho, bueno, hablaremos en otro podcast hablando de cosas generales, quizá, de qué fueron nuestros primeros mazos o cómo empezamos en Commander, pero Joira fue de los primeros mazos que tuvo. Sí, y por fin... Si no, empecé con artefactos. ¿De Commander? Sí. Sí, creo que sí. Tengo una debilidad por los artefactos, de todas maneras, pero bueno. Hablaremos de eso más adelante. Hablaremos de eso más adelante. Pero sí, si queréis que analicemos algún comandante en especial o que hagamos deck check de algún comandante que os guste o alguna mejora de un mazo preconstruido que tengáis, que hayáis comprado y no sabéis cómo hacerlo, dejádnoslo en los comentarios. Cualquier sugerencia es... Bienvenida. Bienvenida. Y como hemos dicho al principio, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. No podemos estar más contentos con este canal que, bueno, es un canal nuevo y la verdad es que está subiendo como la espuma, tengo que decir que inesperadamente, pero con muchísima emoción. Así que nada más. Muchísimas gracias por el apoyo. Sí, muchísimas gracias. Que nos apasiona. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos si no lo estáis ya. Y nos vemos en el próximo episodio. Y nos vemos en el próximo episodio.